...besándome otra vez suavemente Bésame, yo quiero sentir tu labio Besándome otra vez Bésame, besame, besame Bésame, besame, besame Besándome otra vez Bésame, besame un poquito Bésame, besame, besame ¡Sale! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Besándome otra vez Suavemente ¡Suscríbete al canal! Besándome otra vez Besándome otra vez ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.